¿Qué tal? Un saludo. A partir de ahora comenzamos el programa de Polideportivo. Como ya hemos comentado, José Manuel, el último de la temporada. En este mes de mayo concluimos, pero insistimos, la información siempre va a seguir tanto en los informativos de Onda Jerez Radio como de Onda Jerez Televisión. Y hoy hablando de un par de deportes. Un par de deportes, efectivamente, ya en el último programa de deportes de esta temporada. Vamos a hablar de un deporte que, bueno, quiere seguir creciendo. Y además lo está haciendo de una manera extraordinaria en Jerez de la Frontera, Eduardo. Y además que no se conocía mucho, porque todo el mundo ha oído hablar de gimnasia rítmica, que es quizás la disciplina más conocida. Nuestra invitada después nos dirá que no, por supuesto. Pero también existe la gimnasia acrobática y la gimnasia artística. Precisamente de esta última le vamos a hablar, porque para quien no lo sepa, existe un club en nuestra ciudad. Se llama Club Gimnasia Artística de la Barca, que nací allí, pero que también ya se ha trasladado a nuestra ciudad. De todo ello vamos a hablar con Marta Piz, su directora técnica, la cual nos acompaña y a la cual saludamos. Marta, bienvenida al programa. Marta, ¿qué tal? Muchas gracias. Siéntete como en casa, ¿eh? Sin problema, estoy en casa. Ella está en casa, desde luego que sí. Bueno, vamos a hablar de este club, porque si no tengo mal entendido va a ser ahora solo seis añitos. Pero antes de eso me gustaría que comentáramos lo que va a haber este fin de semana en el Palacio de Deportes. Una competición, y que si no me equivoco, Marta, por primera vez. ¿Qué vamos a tener? Pues este fin de semana tenemos por primera vez la historia de la gimnasia artística en Cádiz, el campeonato de Andalucía de gimnasia artística, en la que también se va a incluir la modalidad de trampolín, que es el camalástica, por la camalástica, pues la camalástica se bota y se hacen sus acrobacias. Y la gimnasia artística, pues yo creo que es el deporte que más se ve en las Olimpiadas, ¿no? Es como el deporte olímpico así en excelencia y un poco la madre de todos los demás deportes. Donde España siempre ha tenido alguna que otra representación y no nos ha ido del todo mal, es cierto, ¿no? Bueno, tío, hace unos años que no está en su mejor momento la gimnasia en España, pero bueno, yo creo que poquito a poco se van tomando medidas para que eso cambie y sí es verdad que en los Juegos Olímpicos de Barcelona y en pasadas ediciones sí se consiguió alguna escuelta medalla. Por cierto, estamos viendo... Son imágenes de la presentación del cartel ayer. Efectivamente, así se presentaba este campeonato de Andalucía de gimnasia artística y trampolín, del 1 al 3, ¿no? Sí, eso es. Empieza el viernes con los entrenamientos oficiales, es una puerta cerrada. Sí, después continúa con la charla de Pedro Mir, que es director técnico del Centro de Tecnificación de las Islas Baleares en Mallorca. Viene con una gimnasta suya de Almería que se ha ido a entrenar ahí este año para una gimnasta con mucho futuro, una promesa, que en su gimnasio no tenía la instalación necesaria para seguir avanzando, entonces ha ido a Mallorca para entrenar con Pedro. Pedro es de los mejores entrenadores de España ahora mismo, tiene gimnastas en el equipo nacional y ha llevado varios gimnastas en mundiales y en europeos. Marta, a mí me ha encantado el cartel, ¿verdad? La verdad que sí, mira, yo quiero enseñarlo, que lo vean los televidentes porque el cartel es muy bonito, de esta primera edición, se hace historia en la provincia de Cádiz con esta prueba y en Jerez nunca se ha disfrutado de un campeonato de este calado a nivel andaluz y a ver si es posible recoger un plano, aquí lo tenemos, mira, esta gimnasta es almeriense, ¿no, Marta? Sí, ella es Ángela, ella es la que viene con Pedro y el sábado por la mañana va a hacer exhibición también, o sea, va a realizar los cuatro parados como si estuviera compitiendo, pero solo a modo de exhibición. Perfecto. A las siete y media de uno es la charla, ¿no? Eso es, a las siete y media de la charla. En la Universidad de Jerez, en el campo. En el campo de Jerez de Chapín, sí. La importancia del entorno familiar y social en la gimnasia artística, vaya título. Sí, lo que queríamos era un poco aprovechar la visita de Pedro para nuestro club y sobre todo para la Federación Andaluza y las gimnasias en general es muy importante que el entorno en el que tienen las gimnasias sea propicio y sea el adecuado y se pueda hacer un buen acompañamiento tanto social como familiar de las deportistas, porque al fin y al cabo son las que están con ellas todos los días, las que las apoyan. Y entonces, Pedro, la idea es que dé herramientas a las familias, entrenadores, para que estas condiciones sean las óptimas y se puedan desarrollar como profesionales y como deportistas. Has comentado que los entrenamientos del viernes son a puertas cerradas, ya el sábado y domingo es la competición, el público puede asistir, es en el Palacio de Deportes. Háblanos de los horarios para que aquellas personas que estén interesadas puedan ir a disfrutar el campeonato. Pues el campeonato va a ser de nueve de la mañana a nueve de la noche, más o menos. Por la mañana a partir de las once, o sea, empiezan las más chiquititas del campeonato, el sábado por la mañana, primera hora a las nueve. Después sale el vía olímpica, que son las niñas más buenas que va a haber en el campeonato, junto con la exhibición de Ángela López. Por la tarde va a haber el campeonato de promoción y el domingo el campeonato de base. El domingo será de nueve a tres. Todo en el Palacio de Deportes, porque vuestra sede está en el Acuña, que está en el Polígono de San Benito, en el Polideportivo Manuel Acuña. Es donde tenéis la sede todos los días de lunes a viernes, entrenamientos todas las tardes. Y bueno, el que quiera conocer un poco de este mundillo, que se pase una tarde y lo vea, porque es espectacular la cantidad de niños y niñas que están allí trabajando contigo. Sí, la verdad que estamos súper contentas, hemos tenido una crecida enorme. Y gracias al ayuntamiento también que nos ha cedido esa instalación, nos hemos podido, porque uno de nuestros problemas en la barca era que no teníamos una instalación propia. Es decir, que teníamos que montar y desmontar todos los días el gimnasio. Y hay muchos aparatos que no se pueden tener, que van fijos, que van aislados en el suelo. Entonces ahí en la barca no teníamos las condiciones necesarias, ¿no? Por eso el traslado a Jerez. Y con eso nos ha permitido tanto tener más material como poder aumentar la dificultad que hacen las niñas, que estaban un poco estancadas por la falta de material. Y tanto el número de componentes del club. Que de hecho creo que empezaste con 17 hace aproximadamente 6 años y ahora estoy por 180 aproximadamente. Ahora estamos por 180, sí. Vaya... Vamos a tener que ampliar el polideportivo. Bueno, la verdad que es bastante grande y vamos bien, lo que nos falta es material, pero bueno, porque tampoco ahí estamos peleando para... Al menos la estabilidad la tenéis, que es importante, de estar haciendo la estabilidad, eso es importantísimo y ya la disfrutáis. Claro, esto es básico, sí. Pero yo sé que Marta quiere más. Está claro. Hemos tenido la ocasión de hablar con ella en alguna ocasión y yo sé que el objetivo más cercano es poder realizar o llevar a cabo un centro de tecnificación. Pero que era lo correcto, sí, se decía. Sí, ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es tener un centro que reúna todas las condiciones, tanto físicas como de material, como de fisio, psicólogos. Un centro completo para que eso, poder llegar al nivel más alto y hacer una gimnasia de calidad. ¿Por qué no en Andalucía, no? Tenemos otras regiones en España que son potencias y por qué no en Andalucía tener, porque parece que materiales chicos y chicas hay para hacerlo. Claro, exacto. Aquí en España las comunidades más fuertes en gimnasia son Cataluña y los Baleares en ese momento y Madrid también tiene bastante nivel. Pero es el deporte más difícil que hay, en realidad, es un deporte muy sacrificado, pero a la vez cuando a las niñas les gusta y a los niños despierta una pasión y es tan espectacular que les encanta y hacen lo que sea para... Así que, bueno, queremos equipararnos, ¿no?, a estas otras comunidades. Y Marta, ¿por qué eligió este deporte y no otro? ¿Lo practicabas desde pequeña o cómo fue tu amor por la gimnasia? Pues yo lo practicaba, tenía un gimnasio ahí en el pueblo donde vivía, en Cataluña, pero el gimnasio cerró, así que yo no fui gimnasta de competición. Por culpa del gimnasio, ¿no? Claro, y siempre tuve ahí como las pinitas, siempre me ha encantado ese deporte. Y cuando empecé a estudiar INE, pues me fui reenganchando y ahí empecé a trabajar de entrenadora desde los 18 hasta ahora. Muy bien. Y contenta, ¿no?, porque manejáis un número importante de niños y niñas. ¿Entre qué edades se mueven los que están en el club? Pues tenemos desde tres años que hacen psicomotricidad, porque al final la psicomotricidad es la base del deporte, ¿no? Empiezan de tres a cinco con psicomotricidad o baby gym, que también se le llama, un poco de iniciación, pero de forma más jugada, adaptada a las necesidades, al desarrollo de los de las pequeñas. Y después tenemos varios grupos que van desde la iniciación hasta la promoción y la competición. De hecho, este campeonato... Hasta los 16, más o menos. Exacto. Este campeonato de los 6 es de 5 a 20 años, ¿no? Sí, la edad máxima en realidad no hay, lo que pasa es que normalmente los gimnastas... Tienen un límite, es muy bajo esa edad, ¿no? Sí, sobre todo en femenina, en masculina es un poco más alto, pero en femenina, como las niñas pasan el periodo de cambio del cuerpo, este periodo es muy importante. Porque, claro, de repente cambia el centro de gravedad, cambia el cuerpo, entonces ahí juegan muchos gimnastas, cuando llegan a la adolescencia lo dejan. Es difícil que sigan, lo bonito es que sigan en realidad, ¿no? Pero sí, hay muy pocas gimnasas de más de 25 años. Por cierto, estamos viendo imágenes de un día de entrenamiento que nada más verlo dice, oye, es que esto no lo hace cualquiera, ¿eh? Mira, mira. ¿Este ejercicio lo digo para ir aprendiendo los nombres, Marta? Ella ha hecho una paloma de una y una rondada. Y ella es María, que va a aceptar una rondada flip-flack. Anda, casi nada. Ah, es fácil, eso va a ser un ratillo y... Bueno, eso es... Parece fácil. Parece fácil, ¿verdad? Tremendo. Y sobre todo con los pequeños que son... Lo hacen, lo hacen fácil. Sí, lo hacen fácil. Porque ahí está la clave, ¿no, Marta? La temprana edad. Ahí es donde podemos ver desde un principio si una chica puede tener opciones de entrar en la vía olímpica o no. Sí. Nosotros cuando vemos entrar a una gimnasta por la forma como anda, como se mueve, ya vemos... Ya le veis. No sé si tiene madera de gimnasta. Y sí, es básico la edad, es básico. Y después también lo es el trabajo, como en todos los deportes, pero... Al final son nociones que tiene que traer el chico o la chica. Al final lo tiene que traer como, se suele decir, los genes un poco, ¿no? Sí, lo suele tener los genes, pero también tiene que traer los genes la capacidad de trabajo. De trabajo, claro, evidentemente. Porque después hay niñas que dices, ay, esta niña qué condiciones tiene, pero como no tenga una disciplina y una... Bueno, esto también es algo que se aprende, ¿no? Que nosotros se lo enseñamos, pero... Pero al final es de lo que se trata, ¿no? Eso sí. Y además las niñas contentas, ¿no? Las niñas están muy contentas, sí. Y las mamis también, que van muchas mamis, ¿no? Y se pasan un rato maravilloso. Sí, porque algo que nos gusta mucho... En el club intentamos como tener unos valores... Aquí están los niños. Sí, que también hay niños. Sí, que también tenemos los niños, sí. Es un club que apuesta por la familia, es decir, por prestar una tarde de entrenamiento en familia, ¿no? Donde la gente involucrarla desde el primer miembro hasta el último, ¿no? Sí, eso nos gusta tener que... O sea, nos gusta que los padres y las madres tengan un papel también importante dentro del club, ¿no? Que colaboren, que puedan ver a sus hijas, aunque tampoco dejamos que estén todo el entrenamiento, porque si no también dificulta, pero... Claro. Pero que puedan ver cómo trabajan sus hijas, lo que van aprendiendo. Mira, pues vamos a tener la oportunidad, Marta, de escuchar... Ahí están las más chiquititas. Algunas madres, ¿no? A ver lo que dicen las madres. No, no, primero las niñas. Ah, vale, venga, ¿no? Primero las protagonistas de todo esto. Bueno, Claudia va a ser la primera que vamos a oír. Yo el día que estuve hablando con ella es que... La pasaste pipa, ¿eh? Genial, genial. Y si no, vamos a escuchar a Claudia hablando... Las preguntas eran más o menos por el estilo de todas, ¿no? Y era, pues, bueno, que cómo habían entrado allí, cómo se habían enterado... Y sobre todo, ¿dónde les gustaría llegar? Y escuchen la respuesta. En este caso vamos a oír a Claudia. Desde los cinco años. ¿Y tú tienes ahora cuántos? Nueve. O sea, que lleva cuatro años, que se dice pronto, ¿no? Y ¿qué te gusta de este deporte? ¿Por qué te apasiona en otro? Pues... que me divierte, que... Me gusta mucho y que me lo paso bien con mis compañeros. ¿Tú, por ejemplo, cuántos días entrenas a la semana? ¿Cuántos días tienes que venir? Todos. ¿Todos los días? ¿De lunes a viernes? Sí. ¿Y cuántas horas? Tres y media. Cada día, eso es mucho, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta cuando entrenas? Porque me salgan las cosas, conseguir mi objetivo. ¿Cuál es tu objetivo, por ejemplo, Claudia? Llegar a las Olimpiadas. Bueno, eso es lo que responde Claudia. Pero es que ahora seguimos. Vamos a tener la oportunidad ahora de escuchar a Lucía. Y, bueno, a mí es que me encanta la vocecita que ponen todas, que tiene, no que ponen, que tiene. Y, sobre todo, el cariño, como habla. Vamos a escuchar ahora a Lucía. Y también se le pregunta por el objetivo. Porque yo tengo mucha energía y me gusta desarrollarla haciendo cosas. Y tú, bueno, ¿y tú has competido ya? Sí. ¿Sí? ¿Y qué tal te ha ido? Ha sido este fin de semana, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Y sabes dónde? En Sevilla, Matera. En Sevilla. ¿En Sevilla? Sí. ¿Y qué has hecho tú? ¿En qué has competido? Yo he competido barra, potro, suelo y paralelas. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de todo eso? Eh, pues, paralelas y salto. ¿Y por qué? ¿Qué tiene eso que te gusta? Porque me gusta colgarme y me gusta el potro porque salto mucho y me salen las cosas. Oye, ¿y has conseguido alguna medalla en este último campeonato que has participado? No. ¿No? Pero eso no importa de momento, ¿no? No. ¿Pero tú estás aquí para qué? Para aprender. Sí. ¿Y para qué más? ¿Qué os enseño? Bueno, enseño muchas cosas y difíciles. Yo cuando tenía seis años me enseñaron a hacer el remontar y me salió. Ah, y entonces eso está ilusionado de cara al futuro, ¿no? Sí. Oye, ¿y tu objetivo cuál es? Cuando tú tengas más edad y participes, ¿dónde te gustaría llegar o qué te gustaría hacer? Me gustaría hacer gimnasia y llegar a las olimpiadas. ¿Olimpiadas? No, no, lo tienen clavado, ¿eh? No, no, lo tienen muy claro. Yo no sé qué le decís, Marta, pero todas quieren lo mismo, o casi todas, ¿no? La verdad que no se lo decimos, lo de llegar a las olimpiadas. Es muy gracioso que salga de ellas, nos encanta. Ah, claro. Bueno, pues hay más, hay más. Es el sueño. Vamos, ahora vamos a ir a Malena. Venga. Atentos. Desde hace seis meses. Ah, o sea que tú llevas poquito tiempo, ¿no? ¿Y por qué te gusta este deporte a ti? Porque hacemos muchas cosas y en potro saltamos, hacemos muchas actividades. ¿Y esa es la que más te gusta, el potro, o hay otro? Eh, eh, el suelo es lo que más me gusta. ¿Y eso por qué? Porque me salen más cosas y hacen más cosas. ¿Y te gusta? Y por ejemplo, ¿tú cuándo estás en el suelo, qué tienes que hacer? Puente de una rondada. ¿Fácil o difícil? Un poquito difícil, pero es fácil. Ah, y a ti, ¿por qué te gusta? ¿Tú cómo supiste que este ejercicio o este deporte existía? Porque, eh, eh, porque yo vine una vez aquí a probar y me gustó. Ah, pero ¿quién te trajo? ¿Tu madre o porque tú conocías este ministro y le diste vamos a ir? Mi madre me trajo. Ah, y ahora estás agradecida, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y tu objetivo de cara al futuro cuál es? ¿Qué no te gustaría llegar? A ganar medallas a las olimpiadas. Ya ganar medallas, ya no es solamente ir a las olimpiadas, sino ganar medallas. Oye, hay que apuntar fuerte, ¿no? Hay que apuntar fuerte, ¿no? Bien, está mal. Vamos a pelear por ellos. Bueno, está claro. Es la motivación de las pequeñas y de los pequeños. Es curioso que tan pequeñitas, ¿qué edades tienen las que estamos escuchando? Pues Malena tiene seis. Tonto de golpe, siete. Claudia tiene nueve. O sea, que fíjate cómo. Todas esas rondanitas. Lo que me llama la atención de todo esto es cómo unas chicas tan pequeñas pueden entrenar todos ellas tres horas y media. ¿Cómo se consigue eso? Y diariamente, es decir. Porque les encanta. Y no sé qué es ir del gimnasio, ¿eh? Así de claro. Llega la hora de irse y te dicen, no, no, no. No, no, no. Se hace falta. Sí, sí, sí. Llegan cinco. Algunas quieren llegar antes de la hora. Exacto. Sí, de hecho a veces llegan antes, porque uno sobre las cuatro llegan antes y se pueden entrenar. Bueno, vamos a seguir escuchando. Ahora es el turno de Julia. Julia, venga. Desde enero. Desde enero. ¿Y cómo lo conociste este deporte? Porque mis amigas en el colegio hacían cosas de esas y yo, a mí me interesó y fui con ellas y me estuvieron enseñando algunas cosas y después, pues, le dije a mi madre que si me podía apuntar a una academia. Y bueno, ¿y qué es lo que más te está gustando de lo que estás aprendiendo? Las paralelas. ¿Y eso por qué? Porque me gusta hacer la voltereta, la barra y esas cosas. ¿Es difícil? Sí. ¿Sí? Pero sin embargo a ti te gusta, ¿no? Sí. Oye, Julia, y si te pregunto a ti de dónde te gustaría llegar, ¿cuál es tu objetivo? ¿Tú lo tienes claro? Sí, a las olimpiadas. Olimpiadas. Yo sigo alucinando, ¿eh? Con tan pequeñitas, capaces de hacer ejercicio como lo he visto antes. Sí, sí, no, no, no. Y todavía veremos más cuando charlemos con Marta. Pero ahora es el turno de María, otra pequeñita. Vamos a oírla. Me fue muy bien porque quedé primera en salto y segunda en barra. O sea que te has venido con dos medallas. ¿Era tu primera competición o no? No, ellos ya muchas. Me imagino que contenta, ¿no? Sí. ¿Fue muy difícil ganar estos trofeos, no? Un poco. ¿Sí? Sí. ¿Cuál te costó más de los dos? ¿El de salto, el de barra? Salto. Salto. ¿Y eso por qué? Porque tengo que dar más potencial y me costaba un poquito más. Oye María, ¿y tú cómo conociste este deporte? ¿Por qué estás en este club? Pues mi madre me apuntó porque quería que hiciera deporte y me gustó bastante. ¿Pero tú no lo conocías antes este deporte? ¿Tú no sabías ni que existía? No. ¿No? ¿Tú qué edad tienes? Once. Once. Bueno, y ahora yo creo que es un deporte que no quieres abandonar, ¿no? Y sobre todo que te están llegando pues muchos premios, muchos logros. Sí. ¿Este deporte es muy duro? ¿Los entrenos son muy duros? Un poquito. ¿Sí? ¿Por qué no? Pues nos tenemos que esforzar cada día un poquito más y algunos elementos dan un poco de miedo. ¿Sí dan un poquito de miedo? Sí, pero se me pasa. ¿Hay que vencerlo? Sí. Ajá. Oye, ¿y a ti cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? Llegar a las Olimpiadas. Llegar a las Olimpiadas. Lo tienes muy claro, ¿eh? No, no, no. Lo tienes clarísimo todo. Tienes clarísimo. La última pequeñita que vamos a escuchar es Adriana. Atentos. Desde los dos y pico de años. Ajá. Oye, ¿y te gusta mucho este deporte? Sí. ¿Por qué? Porque me divierto mucho y... Y... Sí. ¿Lo has competido ya alguna vez o todavía no? Ya he competido muchas veces. ¿Y es muy difícil competir? Un poco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás muy nerviosa y cuando vas a hacer baile de suelo o de paralela de algo, a algunas cosas te puedes caer. ¿Algo se te puede olvidar también? Sí. Pero bueno, con la práctica se consigue hacerlo cada día mejor, ¿no? Sí. Ajá. ¿Y a ti qué aparato te gusta más? Barra. ¿Por qué? Porque me sale todo muy bien. Sí. Ajá. Oye, ¿y el día de mañana dónde te gustaría llegar? A... ¿Cuál es tu objetivo? A ir a las Olimpiadas. Pues nada, Marta. Ante esta tesitura, no vayan a las Olimpiadas a prepárate el día de mañana. Nos lo ponen complicado. Porque vaya tela, como para no llevarla a las Olimpiadas. Además, curioso, porque tampoco la habían hablado entre ellas ni nada. Nada, ¿no? Todas se han puesto de acuerdo, ¿no? No, no. Mejor, mejor. Me encanta, me encanta. Así ves el nivel de exigencia que te van a ir pidiendo cada... Bueno, algo tiene que tener este deporte cuando tantos niños y niñas vienen a practicarlo, ¿no? Pero no solo las pequeñas y los niños que hemos visto, sino también las madres, las familias, ¿no? Que se involucran mucho. Las familias se han involucrado mucho, la verdad. Desde... Bueno, ya en la barca ya teníamos el grupo de madres y padres muy involucrados. Pero ahora el cambio a Jerez, la verdad que nos ha sorprendido súper positivamente que de golpe... Eso, porque claro, aquí ahora el 80% de las niñas son nuevas, son nuevas de este año. Claro. Y sobre todo el campeonato está siendo muy bonito a ese nivel. Que la gente se ha volcado. Vamos a hacer una exhibición el sábado a mediodía y donde pueden participar todas las niñas del club. Que también queríamos que de una manera u otra, aunque no fuera compitiendo, pudieran participar, ¿no? Que pudieran involucrarse y sí, a ver cómo salen. Pues muy bien. Oye, decía lo de las madres porque vamos a oír ahora a Úrsula y a Marina. Úrsula es madre de Adriana y Marina de Ángela y Martina, de dos. Que hablaban un poquito, pues bueno, de cómo lo ven ellas a sus hijas, lo involucradas que están en el club. Y hay alguna que con mucho arte habla que incluso los entrenamientos siguen en casa, ¿no? ¿Por qué? Aprovechan el salón y eso, ¿no? Sí, 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 vamos a escucharlas las dos, a Úrsula y a Marina. No te los explica muy bien, la verdad, ella vio en la tele una película de gimnasia artística. Exacto, mira que ya la rítmica existía y tiene a familia dentro, pero total. Ella vio una película de gimnasia artística y dijo, eso es lo que quiero hacer. Y estuvimos buscando más de un año casi un club, porque aquí no había. Encontramos de la barca, empezó en la barca y esa fue la historia, aquí sigue, un año después. Más que verla a ella, nos hemos implicado al nivel de que no le falten aparatos, de buscar siempre, ¿no? Un poquito de ayuda, un poquito al club. Y la niña está encantada de la vida, tiene mi casa transformada en un medio gimnasio. O sea, que con lloneta, barra, pues la puerta, maravilloso. Y está encantada de la vida. Ella hoy ha hecho flifla, hoy me ha salido paloma, hoy cada día descubrimos algo nuevo. Esto es un mundo que estamos a cero. Yo de la gimnasia no sé nada, ella es la que me lo explica todo. La verdad es que es muy bonito. Ver que a ellas les gusta, que crean que se ilusionan, están deseando venir a entrenar, esto es durísimo. Sean muchas horas aquí, entrena cuatro días, tres horas. O sea, que no es poco. Sí, un poco por casualidad. Un poco porque vinimos a hacer una prueba que hicieron en agosto del año pasado. Porque normalmente hacen una o dos veces en el año, yo la conocí el año pasado, en agosto, una exhibición donde es posible que algunos niños de los que vienen y demás prueben ese día. Y conozcan un poco la gimnasia, tanto niños como niñas. También tenemos niños en el club. Digo tenemos porque la implicación es tanta ahora mismo que lo hacemos como nuestro. En verdad esto es algo como familiar. Y vinimos un poco a ver de qué trataba. A mi niña le encantó. También teniendo en cuenta que son niñas muy pequeñas, son niñas de cinco años. Por entonces tenían cuatro años y medio. Entonces niñas muy movidas, muy enérgicas. Y pues ver esto es como la horma de sus zapatos. O sea, vieron esto y es como, mamá, esto es lo que yo quiero. Y también en parte porque llevábamos bastante tiempo buscando el padre y yo introducirlas un poco en el mundo deportivo. Y no sabíamos muy bien qué deporte tocar. No sabíamos muy bien si íbamos a amar con estas edades. También es un poco ir probando bastante hasta que des con la tecla. Y en esto ha sido como la primera. La primera, la primera. Y vamos, de hecho, es que están encantadas. Encantada, encantada. Los que sueñan con la gimnasia están todo el día igual. Es que prácticamente es que esto es algo como que engancha. Y cuando van viendo que van consiguiendo cosas, que son capaces, que vencen miedos, que... Ellas son entre vías de por sí. Pero, hombre, hay limitaciones. Y esto es un deporte muy espectacular. Muy de vencer eso, vencer obstáculos, parece que vuelo, ese tipo de cosas. Entonces, claro, los han enganchado de una manera que estamos encantados en casa. Porque, aparte, también le viene muy bien a los niños también para el tema de la concentración. No está tan disperso. Y la verdad que en la época, ahora mismo, la etapa que están en el... De tanto colegio, o sea, a nivel académico como en el deporte, está siendo genial. Bueno, pues todo el mundo contento. Todo el mundo contento. La pena es que nosotros no podemos ya practicarlo. Si no, es que entra gana. Entra gana, pero bueno. Y eso que decía Marina de los estudios es algo súper importante. Yo a todas las niñas, todo el mundo me pregunta, ¿y las niñas cuándo estudian? Pues las niñas del grupo de competición se hagan todas sobresalientes. O sea, son las niñas. Y de hecho, a veces, cuando les costaba ir... O sea, al empezar a hacer gimnasia, a lo mejor estaban un poco regular en los estudios, y al empezar a entrenar, han pegado un cambio, porque eso, porque aprenden a organizarse, aprenden disciplina. Bueno, en casa no van a para sofás y sillas. Por lo que hemos escuchado, ¿eh? Las casas de molestas te encantan con las niñas. Hay que cambiar el salón cada dos por tres, ¿eh? Bueno. Bueno, pues Marta, nos tenemos que marchar, es una pena que cuando uno está a gusto se acabe el tiempo. Sí, va a decir. Agradecerte que nos hayas acompañado y, bueno, pues lo que podamos ayudaros ya sabéis dónde estamos. Pues nada, muchas gracias a vosotros por la invitación. Y también queríamos dar las gracias a todos los patrocinadores que nos han apoyado en ese campeonato, tanto instituciones como empresas, y nada, esperemos que todo el mundo venga a ver ese deporte tan espectacular, que tanto queremos, y muchas gracias por todo. Gracias a ti por tenernos en, porque estáis en Jerez, y para nosotros es una auténtica maravilla, que esto siga creciendo. Marta, muchas gracias. A vosotros. Bueno, nos despedimos recordando de Fútbol Sala dos cositas. Una, las niñas el otro día perdían, y las niñas nos las referimos de forma cariñosa del Guadalcacín, en la penúltima jornada, ya este fin de semana se despedirán en Ourense. Y los niños. Y los niños, siempre de forma cariñosa, que el Toyota Animauto juega ante Talavera, vaya rival en Toledo, el sábado 8 de la tarde. Hay eliminatoria, suerte al Toyota Animauto, porque ya lo veremos ascendido cuando no haya programa, porque es el último programa de la temporada, desde aquí, bueno, mucha fuerza, mucho ánimo, el rival es complicado, pero bueno, más difícil era conseguir lo que se ha conseguido en tan poco tiempo, ¿verdad? Yo creo que sí. Entonces, Manuel, ¿nos marchamos? Nos marchamos, Eduardo. Mañana en el programa de Motor hablaremos de otros asuntos. Gracias por acompañarnos. Adiós. 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 Adiós.